¿Qué hace? Yo te cojo... ¡Ay, perdón! Bueno, ahora que hemos visto... Ahora vamos a seguir también... Bueno, sabemos que el comportamiento alimenticio tiene mucho que ver con, digamos, con nuestro sistema digestivo, con nuestro sistema hormonal, también tiene mucho que ver con nuestro nivel de estrés y con nuestra educación. A veces yo llego a casa y tengo ganas de comer, y yo digo, no, ¿qué que tengo? Lo primero si voy bebiendo, pues también estoy haciendo algo que es más bueno para mi metabolismo, ¿no? Lo que tenemos es que tomar conciencia también y saber cómo podemos gestionar nuestra conducta alimenticia. Por eso quería presentaros los dos realmente batidos naturales. Es un primer paso. Segundo paso, sabemos que realmente los olores son capaces de actuar sobre nuestro sistema nervioso. Y sabemos que los olores, esto, sabemos que teniendo un pañuelo con unas gotas de algunos aceites esenciales, podríamos a veces calmar esta ansia de comer. Entonces, para retomar el control, nada más es retomar el control. Así que os voy a proponer de hacer un stick, que vamos a hacer todas juntas, un stick inhalador, ¿vale? Me lo vais a abrir aquí, así, y vais a sacar la mecha. Hacemos pasar primero, mientras voy explicando. El negro es el mío. Lo hacemos pasar, cada uno se coge uno y lo pasa a la compañera, por favor. Ya está, muchas gracias. Lo abrís para sacar la mecha. Y vamos a trabajar con varios aceites esenciales. Es siempre muy difícil hacer una elección, porque estamos con todos los aceites digestivos, estamos con todos los aceites que son también esenciales, que son también calmantes del sistema nervioso. Entonces, ¿cuál elegir? Yo os doy una proposición, la justifico, pero vosotras, pues, cambiaráis e iráis buscando algo que os conviene. He elegido el aceite esencial de pimienta negra, l'orel y de bergamota. Ahora, os explico, la pimienta negra, que, bueno, aquí las voy a hacer pasar todas las pimientas negras. La pimienta negra es un aceite esencial que es muy valioso. Sabemos el valor que ha tenido antes que valía por dinero. Pero sabemos que es un aceite de la misma forma que este aceite esencial aporta sabor a un plato, nos va a aportar sabor en nuestra vida. Pero lo va a hacer de forma muy sutil, muy sutil, porque sabemos que es una planta muy alquímica. Es una planta que crece realmente con un tutor. Si no, sería una planta que sería, que iría por el suelo. Crece con un tutor, pero no depende en nada. La sostiene, pero no le saca energía, no le resta nada. Es como dos seres que pueden vivir de forma correcta y digna. Además de esto, este aceite de pimienta negra se dice que lleva en la planta todo que es alquímico de la transformación. Porque tenemos siempre de un lado las hojas que son perenes y del otro lado tenemos el fruto. Es decir, que tiene la forma de espiral que tiene nuestro ADN. Entonces dice que lo que nos hace el aceite de pimienta negra nos lleva a la transformación. A la transformación. Y nos permite realmente conectar con nuestro cuerpo físico para poder soltar conductas que son conductas destructivas. Es decir, yo me vuelvo a encontrar a mí misma y cuando encontrarme con yo mismo, pues aquí está. Nos vais a poder oler. Hay estudios que demuestran también que es un aceite esencial que permite dejar la adicción al tabaco. Eso si lo buscáis en internet, en PubMed, lo vais a encontrar fácilmente. Aquí está el primero, vaquillas oliendo. Aquí, aquí. Uy, las de atrás. Tendrá que empezar una vez por atrás. Hago esto. Los irá pasando porque hace falta pocas gotas. El aceite de pimienta negra tiene esta, lo que se llama en el mundo de las plantas, esta signature. Con el aceite de pimienta negra, huele muy bien. A ver, olerlo, las que ya podéis, olerlo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿verdad? Muy agradable, ¿no? Es sutil. Es muy sutil. Es un aceite muy sutil. Ayuda. Sí, 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 sí. No, 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 además vale 8 o 9 euros. Sí, sí. Con el aceite, vamos a hacerlo, sí. Con el aceite de pimienta. No, pero esperamos, esperamos un poco. Al aceite, para hacer una sinergia. Al aceite, perdón. Vale. Al aceite esencial de pimienta negra. Empiezo por el fondo. Al aceite, bien, ¿no? A nivel olfactivo. Al aceite esencial de pimienta negra. Pongo por aquí, por sí, una, 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 una. Le vamos a añadir dos gotas de lorrel. El lorrel no hace falta que los de vosotros lo conocéis. Una gota de lorrel, porque lo que nos hace el lorrel es tener también la, 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 la signatura de la victoria y de la voluntad. Lo que quiere decir que me va a dar la voluntad, me va a dar la fuerza de tener el pensamiento claro y de decidir que sí, lo quiero y lo hago. Y, espera, espera, se abre, se abre, sí, hay que sacar esto. Tú lo has, ella, mira, ella lo ha sacado. Se saca esto y se saca la, la mecha. Nada más que no la quiero tocar porque es tuya. Toma. Vale. Nada más lo que está. Y tú sacas la mecha para empapar la mecha de los aceites. Entonces, seguimos, nos falta un aceite, nos falta un aceite, nos falta el aceite de bergamota. El aceite, estamos nerviosas ya, el aceite es, el aceite esencial de bergamota es, hace parte del mundo de los cítricos. Es muy fácil de entender realmente para qué nos va a servir. Pero tiene algo que es importante de conocer, es que por vía olfactiva hay estudios que demuestran que la olfacción del aceite de bergamota activa dos neurotransmisores. Uno que es la dopamina y el otro que es la serotonina. Sabemos que la dopamina nos lleva al bienestar, al relax, a sentirse bien con uno mismo. Y la serotonina lo que nos hace es realmente regular la cronobiología. Desde el momento que te regula la cronobiología, lo que te va a hacer es permitirte un ciclo de cambios. Es interesante para todos los cambios. Cambios de estación, cambios de ojo, cambios en nuestra vida, cambios de pareja. Nos ayudará. La bergamota, la bergamota, la tenéis la bergamota, me la hice pasar. Nadie tiene la bergamota. Ah, vale, ya no sé lo que estoy haciendo. Gracias. Gracias. Bueno, uno aquí porque ha sido buena conmigo. Y empiezo por atrás, si no, empiezo por atrás porque si no siempre son los mismos que estáis. ¿Lo estamos poniendo ya? Sí, entonces sobre la mecha se pone. Voy pasando. Dos gotas. Sí, podéis empezar porque ya estamos acabando. Todo el mundo tiene, no, por aquí no. Pasaros porque es, no tengo más y con esto no sobrará. ¿Cómo se pone? Pues tú coges la mecha, me sabe mal, coge la tuya, el mío. ¿Dónde está mi negro? Bueno, tú y yo nos conocemos. Cogemos la mecha, ¿vale? Y sobre la mecha poniendo dos gotas de pimienta negra. Tú verás cómo se absorbe. Toc, toc. Después le vas poniendo, yo lo hago siempre aquí del lado porque la superficie es más grande, es más fácil. Y después una de l'orel y vamos haciendo, se empapa, digamos, esto. Gracias. El l'orel lo voy a hacer pasar. Bueno, una vez se empapa, es forma sencilla, se empapa. ¿Ya estás? Pues tú lo pones adentro. Entonces se vuelve, ella lo hace, se vuelve a poner, ponemos la tapita, no, esto también. No te olvides de esto. No olvidar de colocar esto, ¿vale? Colocamos. ¿Vale? Y. Entonces cuando, ¿os explico cómo nos va a funcionar? Para, como, digamos, para volver. Espero. Espero. ¿Qué te falta? ¿Va bien? Ya está, espera. ¿Cómo utilizarlo? Una vez que lo tenemos ya acabado, os explico cómo utilizarlo. Entonces colocamos, es muy fácil porque nada más es colocar el inhalador a un centímetro de la fosa nasal, cerrar la otra fosa nasal y vamos inhalando normalmente tres veces, con inhalación consciente. ¿De acuerdo? Profunda y consciente. Ahora todavía no está el stick totalmente preparado. Lo que tendremos es a la vez, pues, saturar realmente, pues, estos receptores del olfactivo y además es también como posponer. Tengo hambre, quiero comer algo, pero haciendo esto, posponemos este deseo de hambre y nos permite calcular más y estar más tranquilos, más calmados, sedados. Ahora hay personas, ¿qué tal? Nivel, digamos, psíquico, emocional, que te da voluntad y voluntad y te permite ordenar el pensamiento correctamente. Sirve para los estudiantes, ¿verdad? Sirve para los estudiantes, para estar más concentrado en difusión atmosférica. Es todo esto. Bueno, pues, una vez que sabemos esto, hay personas, hay personas que no tienen bastante, sí, sí, ya estamos, acabamos. Hay personas que no tienen bastante con la audición. Tienen que necesitan a veces algo por vía oral. Entonces, existe un producto, Calmi-Gem, que, bueno, que tiene toda esta composición y que se hace cinco pulsiones bucales y que también permite tranquilizarse hacia la comida y no tener esa necesidad de comer tanto. Porque como la comida es algo oral, a veces hay personas que piensan que trabajando también sobre esta pulsión oral que tenemos, es más fácil hacerla bucal, digamos, que hacerlo por vía olfactiva. Esto va por gusto. Eso es algo muy personal, la elección esta. Bueno, porque yo he acabado, menos las que necesitan ayuda para cambiar el producto. Eso depende de cuántas veces lo vas a inhalar también. Tú notas que está un poco flojo. No vas a inhalar, ¿no? La última, ¿dónde está? Aquí. ¿Está? Vale. Te escucho. Perdón. Pregunta, porque ya damos este taller por acabado. Bueno, agradezco mucho que hayas venido tantas, que habéis sido la paciencia realmente de esperar y de colaborar, porque habéis sido un grupo muy majo y somos contentas. Muchas gracias por vuestra paciencia. Gracias a vosotras. Gracias. Ya no habéis sido tan buenas. Habéis sido tan buenas. La banda que les he dejado antes. ¿Yo te la he dado, la banda? Ah, me la devuelves. ¿Dónde los pulitos centros no los podemos llevar? ¿El qué? ¿Los pulitos centros? ¿Puedo escribir? ¿Los pulitos centros? ¿Qué? ¿Ul? ¿Por qué? Gracias.